Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy tenemos una caja misteriosa con figuras de Disney Infinity, están aquí adentro Yo las escogí, pero como hice distintas combinaciones y cambios no me acuerdo exactamente al final qué personajes pedí Así que sí, lo que les puedo decir es que son figuras de Disney Infinity y que será una sorpresa para todos, abrirlas y ver cuáles son Me acuerdo de una que otra sí, pero no de todas, así que vamos a verlas Antes de abrir este paquete y pasarme del otro lado de la cámara Miren, quería mostrarles una cosa que me pareció interesante de este paquete Y dice, gracias por apoyar mi pequeño negocio Cuando los compré realmente no sabía que era el negocio de una persona ni nada, podía ser alguien vendiendo su colección Por lo que siendo sincero, la intención inicial de comprarlos a esta persona no es que haya sido para apoyarla Pero ahora con este sticker me incentivo a comprarle más y a otros emprendimientos para poder apoyarlos a crecer Y dejando de lado la parte de marketing, hay muchas personas que compran en pequeñas empresas con el deseo real de ayudar A veces incluso dejan pasar ofertas de retails, quienes ponen mejores precios porque tienen mejores márgenes Tal vez porque compran en cantidad, solo para apoyar a los emprendimientos a crecer cada día más Estas personas no van a decirte, hey solo te compro porque quiero ayudarte Porque aunque muchos no lo crean, hay una gran cantidad de personas que lo hacen sin pensar recibir nada a cambio Como debería ser Y de esta forma, simple y sencilla, les decimos que estamos agradecidos Les damos las gracias por comprarnos No solo poniéndole una tarjeta, mostrándoles más productos que después van a poder comprar Sino dándoles las gracias Y ahora sí, luego de esa intro que se extendió un poco, abramos esta caja Recuerdo algunas, pero no les voy a decir para no arruinarles la sorpresa Dije a tener unas cuantas figuras de Disney Infinity 3.0 que tuve el juego Pero cuando vendí el set, lo vendí con todo Y tenían muy buenos detalles esas figuras Estas acá las conseguí Algunas a $1.50, hay unas que están un poquito más Pero es de una publicación que tiene compra 4 y luego es de 2 gratis, algo así Ahí se las pongo, a ver Esta es la primera y esta sí la tuve Es un personaje de Star Wars Porque, bueno, son de Disney, pero Disney ahora tiene Star Wars y Marvel Entonces, hay bastantes cosas interesantes en esta caja La primera Wow Anakin Skywalker Este es el set de la República También está Ahsoka No sé si lo llegué a comprar aquí Porque hice mezclas para aprovechar al máximo este descuento Ahsoka, creo que era de las que costaba barato Porque venía en el set de inicio Así que creo que al final no lo llegué a comprar Ah no, me confundí Aquí está Ahsoka Bueno, spoilers Ahsoka Tano Están geniales Están en muy buen estado Puede que hayan sido usadas No están en caja ni nada Por eso el precio Pero están muy bien conservadas Ya tenemos 2 figuras que voy a poner aquí Luego se las muestro de cerca también La siguiente sí no la he tenido Porque aparte de estas tuve a Luke y a Leia y a Boba Fett Estoy seguro que no compré ninguna de esas 3 esta vez Así que son nuevas para mí también Uuuuuh, estas son una de mis favoritas Jack Sparrow Ay, este Jack sí se ha salido de su sitio, creo Ahí está Listo Tenía ahí como una figura de acción para colocarla ahí Está genial Y esta también es una de las más baratas Es de Disney Infinity 1.0 Es por esta figura que compré esta caja La siguiente Esta de acá ¿Qué será? Ajá Creo que ya la identifique Sí Otro personaje protagonizado en Disney Por Johnny Depp Y es Toro O inglés Tonto Es Toro De llanero solitario Miren su cara Se ve bien bonito Y esta figura funciona Si tuvieses la base y el juego No lo tengo Pero en la computadora está en Steam Entonces puedes jugarlo Y bueno Ahí desbloqueas Si es que tienes el juego en Steam Desbloqueas todas las figuras De forma digital Sin necesidad de tenerlos así Pero Están bonitos Uuuuh Siguiente es Un superhéroe Ya lo vieron Es Iron Man Este es de Disney Infinity 2.0 La anterior Era de 1.5 Wow Es un poco más pesada Iron Man Espero que esté enfocándose bien Si no igual se los pongo ahí Es de Los Vengadores Del playset De Los Vengadores Y Hay una base De Person diorama Conconcionable Con esta figura De Los Vengadores Acá hay otra De Los Vengadores Venga Queda mucho espacio Pondré acá No sé si lo identifican Tiene una capa Un martillo Es Torre Ahí está Torre Está bien bonito también Muy buenos detalles En la cabeza Los ojos Brazos Muy bien hechos La base Ahí está En Disney Infinity 2.0 Sería bonito tener la base Pero es un poco costosa Voy a seguir buscando Tal vez encuentre alguna Barata En subasta A ver Ven que está Vendiendo las Y esta es la última Siete Me he comprado Ah Está Jack Sparrow Tenía que estar Con Barbosa Miren Que bonita Piura Que bien hecha está Y viene con el monito Que no me acuerdo su nombre Ahí está el monito Está genial Jack y Barbosa También está Muy buen estado Miren la cara de Barbosa Es igualito a la película Al de la película Y ahí pueden ver A Jack y a Barbosa Miren sus caras Las expresiones A Barbosa Con la boca abierta Distintos tonos En su cara Y luego el monito Que no me acuerdo su nombre Tiene los ojos marrones La boca abierta también Y el dedo Apuntando hacia adelante Como Barbosa Por otro lado Jack Sparrow Que tiene accesorios Hasta en los dedos De la mano Y aquí también Y Thor Los Vengadores Estos son de Disney Infinity 2.0 Voy a seguir buscando Al Capitán América Hay un Hulkbuster también Que debe ser un poco más grande Me da curiosidad ver cómo es Pero bueno Estos para comenzar Están bien bonitos Y bueno Ese ha sido el video de hoy Acá tenemos A los 7 personajes Tal vez podamos Aumentar esta colección Con más de estas promociones Poco a poco Gracias por ver Y hasta la próxima Chao Chao